El aula magna de la Universidad Pontificia ha acogido la jura de los cargos de secretaría general, bibliotecario, los decanos de informática, teología y ciencias de la salud. Todos ellos llevan trabajando desde noviembre. El acontecimiento de la toma de posesión es un acontecimiento gozoso, también familiar, es un acontecimiento académico, un acontecimiento científico y es, antes de todo, la aceptación pública de una tarea y de un servicio que, en este caso, se hace a la universidad, a la cultura y a la ciencia. Un cargo que implica no solo responsabilidad, sino un reto por el compromiso con un ente académico tan importante como la UPSA. Lo que sí parece evidente es que necesitamos sentarnos, estudiar, reflexionar, dialogar y sacar conclusiones de todo ello. Profesores y alumnos, debemos obtener todo el jugo de lo que hemos recibido de las anteriores generaciones. Una toma de posesión cuyo objetivo es la formación de un proyecto común. Gracias. 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 Gracias.